Queridos amigos, al iniciar nuestro programa de Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo, pidamos que el Señor hoy nos bendiga, bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos. Un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, de nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos. Y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñandellara Ñe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandellara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Ñe de Nuevo Testamento y ahora estamos comenzando con el Evangelio de San Lucas. Es el tercer evangelio que nosotros estamos proponiendo ciertamente con una lectura y además de lectura con una explicación, como estamos haciendo. Primero, una introducción general. Queremos ahora comenzar una introducción sobre las notas bibliográficas de todo lo que significa este evangelio de San Mateo, perdón, de San Lucas. Y luego entonces iremos viendo la distribución, es decir, todo lo que significa la macroestructura del evangelio de San Lucas. Y luego iremos entrando en los capítulos, como siempre lo hemos hecho también con los evangelios de San Marcos, San Mateo y ahora al iniciar con el evangelio de San Lucas. Este es uno de los evangelios según el Cardenal Martín para los cristianos avanzados en su fe. Cristianos avanzados en su fe, queridos amigos, quiere decir que nosotros estamos haciendo aquí un camino ya en nuestro propio conocimiento. Por una parte, hay que dar razón de la fe y para eso hay que conocer. Pero luego también no nos quedamos simplemente en ese conocimiento, en ese knus, sino que nosotros después entendemos cuál es la teología, porque la teología es un Dios que se manifiesta, un Dios que lo conocemos, pero un Dios que nos interpela y que nos llama sobre todo a lograr, a la realización. Entonces, aquí nosotros podemos entender que la acción de Dios, Dios es verdaderamente esa acción que se realiza en el obrar del hombre, pero al mismo tiempo Dios es el que interpela, es el que está presente, en quien nosotros miramos, en quien nosotros percibimos la propuesta de Dios que se encarna, la propuesta de Dios que a través de esa encarnación nos está diciendo cuál es el camino que tenemos que seguir. Bueno, así como teología general, entonces ahora vamos a mirar un poco qué es lo que nos propone el Evangelio de San Mateo, y mejor dicho, de San Lucas. El Evangelio de Lucas que quiere decirnos con sus escritos y sobre todo con su experiencia de vida dentro de esta comunidad. Iremos presentando también quién es Lucas, cómo Lucas va sintiendo también ese llamado y ese deseo después de poner por escrito todo lo que él fue escuchando, a quién posiblemente Lucas escuchó a San Pablo. Lucas cuando escribe también, él mismo dice que muchos otros habían escrito ya, pero que él también después de haber escuchado, después de haber conocido, ahora también él se está animando, querido Teófilo le dice, ¿verdad? El que es amigo de Dios, quiere decir el Teófilo. Entonces, Lucas tiene algunos rasgos muy importantes y como decíamos con esa frase del Cardenal Martini, Lucas es un Evangelio para los avanzados. Miremos alguna nota bibliográfica con respecto al Evangelio de Lucas. Lucas, en primer lugar, ocupa ese lugar bien preciso dentro del Nuevo Testamento. Lucas tiene un lugar preciso dentro del Nuevo Testamento. Y vamos a ver esto, porque recordemos que cada una de las teologías de los libros que encontramos en la Biblia de por sí, tiene una teología clara, una teología que quiere transmitir al pueblo, a la gente, a la comunidad. Es decir, esa comunidad fue reflexionando, fue entendiendo. Y eso es lo que nos está diciendo. Por eso tiene un lugar preciso, un lugar preciso, con una teología precisa, una teología que es muy fácil distinguir con las otras propuestas de los evangelios. Los otros evangelios que tienen también su teología, su teología precisa y su teología que responde sobre todo a un contexto histórico. No se olviden de ese aspecto. Esta mañana hemos metido anteriormente sobre la cuestión del contexto histórico. Esto quiere decir que Lucas no es alguien caído del catre o mejor dicho, alguien caído de la luna. Es como que vive dentro de una botella o dentro de un globo. No, Lucas no peche. Lucas es alguien que conoce demasiado bien la realidad y por eso es que responde a esa realidad, a eso que se le está pidiendo y a eso que se le está proponiendo. Entonces, por eso Lucas ocupa un lugar bien preciso dentro del Nuevo Testamento. Número uno, elemento número uno es la ubicación, la precisión de su teología dentro del camino, del desarrollo, del pensamiento y de la propuesta del evangelio de Jesús. Después podemos seguir que Lucas ha escrito un evangelio y ha sentido la necesidad de completarlo con el libro de los hechos de los apóstoles. Segundo elemento a tener en consideración. Upeaje y seguina que Lucas escribió dos tomos, ya es bobeza, dos tomos de su evangelio, de su buena noticia. Por una parte está ese sentido que tuvo de escribir un evangelio, así al estilo de Marcos, el estilo de Mateo, luego el estilo de San Juan. Lucas también tuvo ese deseo, esa necesidad. Tengo que escribir, tengo que anunciar, tengo que contar, tengo que decir lo que Jesús de Nazaret había realizado. Y por otra parte, el de completarlo con el libro de los hechos de los apóstoles. Después del evangelio de Lucas, nosotros tenemos la otra obra, por lo menos los autores sagrados con su estudio profundo se dan cuenta que esta es la continuación. Por eso él después va a dividir y vamos a ver un poco los tres tiempos, verdad, como él dice. De este caminar según Lucas, como Dios se va manifestando. El Dios del Antiguo Testamento, el Dios de Jesucristo y el Dios de la Iglesia. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe e Nuevo Testamento. El Papa quiso mantener un encuentro solo con jóvenes durante su viaje a Eslovaquia. Fue en el estadio Locomotiva de Kosice, en el este del país. Francisco dedicó mucho tiempo a atravesar el estadio con el Papa Móvil para que muchos pudieran verle de cerca. Luego bendijo una imagen moderna de la Sagrada Familia con la Virgen María embarazada. Francisco escuchó la historia de Petra, que le contó cómo retomó la confesión. Petra se conmovió cuando empezó a contar que tras una peregrinación, apostó por vivir la castidad durante el noviazgo. Ahora está casado con Susana y tienen tres hijos. Lenka y Petra explicaron las primeras dificultades del matrimonio cuando descubrieron que él tenía una enfermedad. El Papa habló a los jóvenes sobre la castidad. Dijo que el amor es algo enorme y que es una pena banalizarlo. Porque el amor no es solo emoción y sentimiento. Esto es el inicio. El amor no es tener todo y subito. No responde a la lógica de la luz y la getta. El amor es fidelidad, dono, responsabilidad. Francisco les pidió tener el coraje de amar de verdad y de revelarse a quienes piensan que la vida es como una serie de televisión. La verdadera originalidad hoy, la verdadera revolución, es revelarse a la cultura del provisorio. Y andar oltre el instinto, oltre el instinto y amando por toda la vida y con todo se mismos. Soñar sin miedo de formar una familia, de generar y educar a los hijos. El Papa también les habló con fuerza de la confesión. Y les pidió que cada vez que reciban este sacramento, se centren en el perdón y no solo en los pecados. Francisco estaba en plena forma a pesar de que era el último encuentro de un día lleno de ceremonias y desplazamientos. Antes de marcharse, se detuvo con algunos jóvenes que le entregaron regalos para que se acuerde de ellos cuando regrese a Roma. El Papa mostró una gran sonrisa cuando llegó al distrito Lunik IX de Kosice y visitó el centro que los salesianos tienen allí para atender a esta comunidad gitana. Para ellos el encuentro fue toda una fiesta. Se calcula que en Lunik IX viven unas 4.300 personas de etnia gitana, una de las mayores comunidades de Europa. Este lugar tiene desde hace tiempo graves problemas, como la escasez de agua corriente, de gas y de calefacción. Pero eso no les impidió preparar esta calurosa bienvenida al Papa. Muchos estuvieron todo el tiempo en sus ventanas para saludarle. En nombre de ellos les saludó el sacerdote Peter Benzeney, que ha dedicado toda su vida a atender a comunidades de gitanos. Muchos romes, gracias a la conocimiento y amigos de Cristo, se han decidido vivir un nuevo vida. La iglesia católica hace mucho para ellos, aunque estos esfuerzos de la iglesia son inaláneos y desplazados. Francisco escuchó también atentamente a Jan Jero, un ingeniero de 61 años, que le agradeció su apoyo al pueblo gitano. Tenemos la esperanza, que la misión de hoy en este lugar, nos ayuda a apagar más la creación y más de la creación. Luego fue con su esposa para saludar personalmente al Papa. También esta joven pareja le contó el reto que supuso crecer en este barrio. Dijeron que gracias al compromiso de los salesianos y a que creyeron en ellos, pudieron casarse y buscar un trabajo para construir un futuro mejor. Al Papa le gustó su historia y se puso de pie para saludarles y regalarles unos rosarios. Después, Francisco se dirigió al pueblo gitano con un conmovedor mensaje. Sí, la iglesia es casa, es casa vuestra. Por eso, quiero decirles con el cuore siete bienvenidos. Sentíteis siempre de casa en la iglesia y no habéis más miedo de habitarnos. Nuestro sea fuera de vos o algún otro de la iglesia. Francisco denunció las discriminaciones, lamentó los prejuicios y los juicios implacables contra las personas. El Papa pidió a los sacerdotes, a los religiosos y laicos que ayudan a esta comunidad gitana, que no se cansen en este camino de construir una convivencia pacífica. Que no tengan miedo de salir al encuentro de los marginados. Después, antes de marcharse, rezó con todos un Padre Nuestro y les bendijo. Un encuentro de menos de una hora que dejó una huella imborrable en este rincón olvidado de Europa. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube, Ñan de Yarañeé. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañeé. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque. 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras, a partir de 30.000 guaraníes, ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales, arroba San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañeé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Ñan de Yarañeé ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom, con un programa académico especial por el mes de septiembre. El apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981-505-036. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Y estamos comenzando con esta introducción sobre el Evangelio de San Lucas. Estamos haciendo la premisa, estamos haciendo la nota bibliográfica. Cómo tenemos que entender, cómo tenemos que pararnos ante el Evangelio de San Lucas. Habíamos dicho que Lucas ha escrito un Evangelio y ha sentido luego esa necesidad de darle una continuación, un segundo tomo a su obra maestra, a su obra del Evangelio, que los otros no lo tienen. Y que es Hechos de los Apóstoles. Es decir, Lucas de por sí divide un poco su obra, su pensamiento, su estructura mental. Es un Dios Padre que actúa en Antiguo Testamento, un Dios Hijo que se revela, Dios que se encarna. Entonces el tiempo de Jesús, el tiempo del Evangelio, de lo que nosotros ahora vamos a leer y vamos a entender. Y luego está el Evangelio que es el de los cristianos de la comunidad, Peñan de Yara o Manorié, Curusure. Pero sobre todo que ha resucitado. Y con esa resurrección, Peñan de Yara, Maestra Peñan de Prisno, Ayer. Y entonces hablamos ahora de la formación de una comunidad. Porque el tercer tiempo es la formación comunitaria, el seguimiento de Jesucristo. Los secuaces de Jesús, los discípulos o los apóstoles enviados por Jesús. Y entonces comienza ese tercer tiempo y a eso se le llama hechos, acciones, actos de los apóstoles, de los seguidores del Señor. Por lo tanto, de esta forma, se distinguen mutuamente el pasaje de Jesús y la existencia de la Iglesia. El mensaje de Jesús y la existencia de la Iglesia, con estos dos tomos. El mensaje de Jesús, porque como los otros evangelios también, está contando sobre una experiencia profunda vivida con Jesús de Nazaret. Y de una manera teologal profunda. Por eso es que el Cardenal Martini decía justamente que Lucas es el evangelio para los cristianos avanzados. Avanzados en su fe. Avanzados en su conocimiento. Avanzados en ese caminar continuo de la vida cristiana. Y bueno, entonces vamos a ir descubriendo, pero yo quisiera que ustedes con esta nota bibliográfica que estamos haciendo, con una simple introducción, vayamos entendiendo que San Lucas nos está hablando desde algo muy profundo. Desde una teología sobre Dios Padre, Creador, sobre una teología de Dios Hijo que se encarna y que cumple esa misión del Padre, segundo tiempo, y luego de un Dios que se manifiesta y que continúa su misión en la comunidad. Y ahí viene Dios Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los tres momentos importantes en el pensamiento, en la estructura de San Lucas. Por lo tanto, se distinguen el mensaje de Jesús y la existencia de la iglesia. La existencia de la iglesia será con la acción del Espíritu Santo dentro de esta eclesía. La misma dualidad, es decir, aquí son dos obras, Evangelio y Hechos de los Apóstoles, implica un bien preciso transformado, un bien preciso trasfondo teológico, ¿verdad? ¿Qué significa esto, queridos amigos? Que todo lo que Lucas está pensando aquí como trasfondo de su acción y de lo que él está poniendo por escrito, está pensando desde el trasfondo teológico, que quiere decir, teólogos, desde Dios. Estructurando la acción de un Dios que actúa dentro de la comunidad. Y ahí vamos a ir descubriendo, como le estaba diciendo, hay tantas teologías en el Evangelio de San Lucas. Y por eso es que el Cardenal Martínez le llama el Evangelio de los Avanzados. Por ejemplo, a Lucas se le presenta como el Evangelista de la Misericordia. A Lucas se le presenta como el Evangelista de la Oración. A Lucas se le presenta como el Evangelista de los Pobres. A Lucas se le presenta como el Evangelista de la Infancia de Jesús. Y así sucesivamente, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Bueno, hay muchos elementos que iremos reflexionando, que iremos viendo y sobre todo tenemos que aprovecharlo, ¿verdad? Porque San Lucas nos ayudará a crecer mucho más y a ser una estructura mental de nuestra vida cristiana de una manera fenomenal. Una parte, una frasecita, una parte, una frasecita. Y lo protestante, ¿verdad? Y después siempre te machacas una frasecita, pero que uno saca del contexto. Uno tiene que mirarlo en el contexto. Por eso estamos comenzando y estamos mirando desde una macroestructura. Y antes de entrar en una macroestructura de toda la obra de Lucas, lo que nosotros estamos haciendo es primero haciendo una explicación general de cómo tenemos que afrontar y cómo tenemos que ir entrando poco a poco en estos escritos lucanos. La dualidad de la obra implica un bien preciso trasfondo, ¿verdad? Teológico es lo que nosotros tenemos aquí. Cuando estamos hablando del trasfondo teológico, nosotros estamos diciendo, bueno, aquí es la definición. Por eso estuvimos colocando los ejemplos de la misericordia, de la pobreza, también de la pobreza, también de la riqueza. O sea, son también de la salvación. Ese también es otro de los elementos que aparece muchísimo en Lucas. Hoy ha llegado a esta casa la salvación, porque este es hijo de Abraham, por ejemplo. ¿Verdad? Tenemos eso en la historia de Saquio. El tiempo o plano de la historia de Jesús, el Evangelio, se distingue claramente del obrar del Cristo que se encuentra ya en los cielos y que actúa por medio del Espíritu en la iglesia. Se dan cuenta que Lucas entonces separa muy bien, él separa muy bien en su Evangelio lo que es el tiempo de la iglesia y lo que es la historia de Jesús. Por eso dice, el tiempo o plano de la historia de Jesús se distingue claramente del obrar de Cristo que se encuentra ya en los cielos. Es decir, después de que Jesús sube al cielo, la muerte y resurrección de Jesús, entonces lo pone bien claro. Y su obrar, es decir, la fuerza del Espíritu que viene y que obra después de su muerte y resurrección, que lo vamos a encontrar en ese segundo tomo que es hecho de los apóstoles. Volvemos enseguida con más allá de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñandeyarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la Palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñandeyarañe Responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la Palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ¡Nyandeyarañe! Por el año de la Eucaristía, Ñandeyarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque. 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes, ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales arroba San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Señor, yo quiero estar aquí, tomar conciencia de tu amor, abrirte hoy mi corazón y que me enseñes a vivir. ¡Gracias por ver el video! Porque siempre aquí a mi lado tú estarás, ya te siento caminando junto a mí. Sé muy bien que tú jamás me dejarás, por eso te prometo estar aquí. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza. Porque aquí puedo sentir tu gran bondad. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza. Porque aquí puedo sentir tu gran bondad, toda tu fuerza. Porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Señor, yo quiero estar aquí, tomar conciencia de tu amor, abrirte hoy mi corazón y que me enseñes a vivir. Porque siempre aquí a mi lado tú estarás, ya te siento caminando junto a mí. Sé muy bien que tú jamás me dejarás, por eso te prometo estar aquí. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza. Porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza. Porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu grandeza. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz Tu gran bondad, toda tu fuerza Porque aquí puedo sentir tu gran amor Tu corazón y tu grandeza ¡Gracias! Queridos amigos, seguimos con Andy Yarany en Nuevo Testamento Y estamos reflexionando sobre este evangelio tan hermoso de San Lucas Estamos comenzando, ¿verdad? Por lo tanto, pero ya vamos notando algunas de las características hermosas, lindas Que nos presenta este evangelista Por ejemplo, el hecho de que él divide en tres partes El tiempo de Dios Padre, el tiempo de Dios Hijo y el tiempo del Espíritu Santo Tenemos aquí en el Evangelio el tiempo de Jesús, ¿verdad? A pesar que una partecita te describe un poco lo que es del Antiguo Testamento Que termina con la figura de Juan el Bautista, ciertamente Y luego que se proyecta con la vida de Jesús Con su muerte y resurrección, pero viene el Espíritu Santo Y es la continuación de la Iglesia, los tres momentos Y en esos tres momentos, cada una de la Santísima Trinidad Podemos decir nosotros en nuestro lenguaje teológico cristiano Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo La estructura y divisiones de San Lucas Se reflejan de manera preferente en la liturgia y en sus fiestas En la liturgia y en sus fiestas de la Iglesia Encontramos esta estructura y divisiones Y vamos a ver, Adviento y Navidad Se apoyan de una forma especial en los primeros capítulos de su Evangelio Adviento y Navidad Y claro, porque nos habla de la infancia de Jesús Capítulo 1 y capítulo 2 Es la infancia de Jesús Y entonces tiene una presentación también litúrgica, digamos De los personajes más importantes que se irán desarrollando Y que irán interviniendo en su Evangelio Después, solo en Lucas aparece el tiempo de 40 días Y de Pascua y la ascensión como su vía simbólica y concreta Hasta la gloria de Dios Padre Entonces, solo en Lucas nosotros encontramos Los 40 días de Pascua y la ascensión también Aquí nosotros podemos mirar y podemos decir Que estos capítulos finalmente nos llevan siempre hacia Pentecostés Porque el segundo tema El segundo tema Como Lucas va desarrollando en su primer tema O en su primera parte En su primer apartado Entonces nos está hablando de un Jesús Pero ciertamente un Jesús que está de paso, entre comillas Un Jesús que se encarna, que entra en nuestra historia Y que luego muere y sube al cielo Pero entonces es como que la comunidad quedaría decapitada Quedaría entonces sin el jefe Quedaría sin ese que le está animando Y además un Jesús que muere tan joven Que lo matan a los 33 años Este colgándolo del madero, de la cruz Pero aquí en la teología de San Lucas Sin embargo nosotros estamos encontrando Que es Dios, ¿verdad? El que interviene Y Dios entonces ahora que dice No lloren, no se preocupen Porque yo les voy a enviar al paráclito Yo voy a estar en medio de ustedes Y Lucas describe la venida Pentecostés Tanto al final de su evangelio Como también Lucas nos va a describir Al inicio del segundo tomo de la presencia Suya, de sus escritos Que viene a ser hechos de los apóstoles Entonces la estructura y división de San Lucas Reflejan de manera preferente En la liturgia y en las fiestas Adviento y Navidad se apoyan De una forma especial En los primeros capítulos de su evangelio Capítulo 1 y 2 Solo en Lucas aparece el tiempo de 40 días Y de la Pascua Y la ascensión Como subida simbólica y concreta Hacia la gloria de Dios Padre Aquí también es esencial Tener en cuenta este aspecto Y además vamos a encontrar Dos aspectos importantes en esta subida ¿Verdad? Que es simbólica te está diciendo justamente Una subida simbólica y concreta Hacia la gloria de Dios Padre La Pascua y la resurrección Y sube al cielo ¿Por qué sube al cielo justamente? Primero por su glorificación De donde él viene Peñan de Yara muy obra San Juan después lo va a desarrollar mejor En el principio El verbo estaba con Dios Y el verbo era Dios Entonces la divinidad de Jesucristo Pero no basta simplemente En presentarte en Lucas por lo menos Sino que después también viene un segundo momento Cuando Jesús vuelve al Padre Entonces promete y dice Que vendrá el Espíritu Santo El Espíritu Santo que viene Que se apodera Que se posa en el corazón Y en la vida de los cristianos Es ahora quien les da la fuerza Para que ellos sigan luchando Y se sigan empeñando Y así entonces encontramos A Lucas Que nos propone directamente Y nos está diciendo Que aquí comienza Una nueva etapa En la vida de la iglesia ¿Y por qué? Y porque justamente Ahora es el tiempo del Espíritu Santo Yo hablando un poco Y diciendo así En una forma muy general Esto no es ningún dogma Pero es casi como decir En este tercer tiempo La venía del Espíritu Santo Así como La segunda persona Se encarna en Jesucristo En el tercer momento Es como decir Que el Espíritu Santo Que se encarna En la comunidad Es interesante ¿Verdad? Pero esta es simplemente Una analogía Para que nosotros podamos entender Que ahora la responsabilidad Ya no será La de un Jesús encarnado Sino que ahora Tendrá que ser Una comunidad Encarnada Con la fuerza Del Espíritu Santo Que es Dios ¿Entienden? Por eso los tres tiempos Son maravillosos Así como piensan Esta estructura general De San Lucas Entonces Solo en Lucas Aparece el tiempo De 40 días Decíamos De la Pascua Y la Ascensión Pascua Y Ascensión Solo aquí Como su vida simbólica Simbólica Es decir Aquí entonces Nos está Haciendo entender Que entramos dentro De la semiótica La semiótica El estudio De los signos De los simbolismos Esta ascensión Al cielo Entonces En forma simbólica Nos está diciendo Nos ayuda también A nosotros A entender Y la ascensión También Como su vida Simbólica Y concreta Hacia la gloria De Dios Padre Después de haber Pasado Haciendo el bien Después de haber Predicado Anunciado Entusiasmado A la gente Entonces Ahora lo que hace Lucas En la presentación De Jesús Es que Jesús Sube Al cielo Y por lo tanto Finalmente La datación De Pentecostés Se funda únicamente Sobre el libro De los hechos De los apóstoles La datación Como tal Pentecostés Lo que viene A continuación Porque aquí Lo que el autor Sagrado Está haciendo Es una Relectura Del nuevo Testamento Ciertamente Pero vuelve A releer El antiguo Testamento La fiesta De Sukkot La fiesta De las chozas Cuando Datamos La navidad O interpretamos La ascensión Como la cumbre De la pascua O nos fijamos En el día Del espíritu Llenos ¿Verdad? Aquí nosotros Utilizamos Nosotros El esquema Teológico De Lucas Vuelvo a repetir Esto porque Es importante Cuando nos fijamos En el día Del espíritu Utilizamos El esquema Teológico De Lucas Volvemos Enseguida Con más Nyan de Yarañe Nuevo Testamento Nyan de Yarañe Ofrece el curso Modular básico Para la Plataforma Zoom Con un programa Académico Especial Por el mes De septiembre El apocalipsis El arrepentimiento Esther Y el poder Liberador De Dios Todo Por la Plataforma Zoom De 20 A 21 Horas Más informes Al 0981 505 036 Por el año De la Eucaristía Nyan de Yarañe Ofrece los cursos Bíblicos Todos los días Todos los cursos Se darán Por la Plataforma Zoom Recibiendo El ID Antes del Inicio De las clases Inscripciones E informes Al celular 0981 505 036 Tomen Y beban Todos de él Este es mi cáliz De mi sangre Derramado Por todos Ustedes En San Cayetano Comercial Celebramos 34 años Convirtiendo Nuestros clientes En los dueños De casa Sorteamos Una casa Estrenar En la ciudad De Luque 20 millones En efectivo Y 20 millones En órdenes De compras Del 2 de julio Al 2 de octubre Con tus compras A partir de 30.000 guaraníes Ya generas un cupón Automáticamente Seguinos en las redes sociales Arroba San Cayetano Comercial PY Y sé parte Del paso a paso De la obra También podés Realizar tus compras Desde donde estés Ingresando a www.sancayetano.com .py Ayudanos A sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros TIO Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Este programa Cuenta con el apoyo De la Fundación Santa Librada Queridos hermanos Estamos iniciando Nuestra jornada Con la palabra Del Señor Y hoy Estamos leyendo Esta primera lectura Del libro De Esdras Este profeta Que está escribiendo Esdras Capítulo 1 Del 1 Al 6 Hay que Reedificar El templo El templo El año El año Primero De Ciro Rey de Persia El Señor Para cumplir Lo que había Anunciado Por boca De Jeremías Movió A Ciro De Persia Por mulgar De palabra Y por escrito En todo su reino Ciro Rey de Persia Que decreta El Señor Dios del Cielo Me ha entregado Todos los reinos De la tierra Y me ha encargado Construirle un templo En Jerusalén De Judá Queridos hermanos Nos encontramos En el exilio Y esta es la gracia Que ellos ven En la persona De Ciro Incluso Ellos dicen Ciro Es el enviado De Dios Ciro Es el Mesías Ya comienza Este sentido Del mesianismo Es decir El salvador De Este es el rey Entienden De Persia Que una vez Que conquista Babilonia Entonces dice No yo no quiero Aquí a nadie De ustedes Que esté aquí En mi reino Vayan cada uno A su reino A su casa Pero aquí Ciertamente Que estamos mirando Algo más La acción de Dios En el corazón De Ciro Y por eso Este decreto Porque él Después dice Vayan Y construyan Para su Dios En Jerusalén El templo Reedificar En este sentido Queridos hermanos No miremos Simplemente Una reedificación De un templo De las paredes De unos muros Sino que el templo Como dice San Pablo Somos nosotros mismos Es allí Donde habita Dios Cada uno Tiene que ver Cómo tiene su templo Destruido Decreto De Ciro Que también nosotros Podamos Decretar En nuestra propia vida Y decir Voy a reconstruir Mi vida Voy a reconstruir Mi forma de vivir Voy a reconstruirme En los valores Y en los principios Que tal vez Los he dejado de lado Y que la bendición Del Señor Descienda Sobre cada uno De nosotros El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Señor Tú me sondes Y me conoces Sabes de dónde vengo Y a dónde voy Me plasmaste En el seno De mi madre Tú conoces Todo mi interior Me rodeas Por detrás Y por delante Tienes puesta Tu mano Sobre mí Sabes Si me siento Me levanto Te das cuenta Si camino O desmayo Me conoces Mejor Que yo Y me amas Con eterno Amor Y a dónde Iré Lejos De ti A dónde Huiré Lejos De tu Presencia Si fuera Si fuera Habitar En los Confines Del mar Tu mano Me alcanza Y me sostiene Igual A dónde Iré Lejos De ti A dónde Iré Lejos De tu Presencia Si fuera Habitar En los Confines Del mar Tu mano Me alcanza Y me sostiene Me rodeas Por detrás Y por delante Tienes puesta Tu mano Sobre mí Sabes Si me siento Me levanto Te das cuenta Si camino O desmayo Me conoces Mejor Que yo Y me amas Con eterno Amor Y a dónde Iré Lejos De ti A dónde Oiré Lejos De tu Presencia Si fuera Si fuera Habitar Si fuera Habitar Los Confines Del mar Siempre Tu mano Me alcanza Y me sostiene Igual Y a dónde Y a dónde Iré Lejos De ti Y a dónde Iré Lejos De tu Presencia Si fuera Habitar Habitar En los Confines El mar Tu mano Me alcanza Y me sostiene Igual Me sostiene Queridos amigos Seguimos con Yande Yarañi En Nuevo Testamento Y estamos presentando Esta macroestructura Estamos hablando De los primeros elementos De San Lucas Hoy Estamos comenzando Con esta primera lección Una introducción general Vamos a hacer unos días Vamos a hablar un poco Quién es Lucas Cómo se le presenta Lucas Cuáles son las características Esenciales Del Evangelio De San Lucas Y así Vamos a ir compartiendo Sobre elementos Básicos Esenciales Y fundamentales En la vida Del Nuevo Testamento Desde el Evangelio De San Lucas Nosotros Decíamos Que El día Del Espíritu Utilizamos El esquema Teológico De Lucas Quizá Pablo Pablo y Juan Ofrezcan un retrato Mucho más profundo Y más austero Del misterio de Jesús En los cristianos Atención Vuelvo a repetir esto Pablo y Juan Ofrezcan un retrato Más profundo Y más austero Del misterio de Jesús En los cristianos Pero Atención Porque estamos Hablando de Lucas Que por su nítidez De los rasgos Y por la claridad De sus divisiones La teología De Lucas Ofrece Una de las más Auténticas Y completas Expresiones De la buena Nueva Lucas Entonces Es uno Por eso El cardenal Martínez Yo ya les decía Anteriormente Nos habla De un Lucas Que es realmente Maestro Entonces Lucas Es para aquellos Que están más avanzados Ya en su vida de fe Que pueden interpretarlo Con mayor facilidad Porque entienden Ese camino Y esa estructura Va creciendo Y se va Abriendo Hacia Esa fuerza De la formación De una comunidad Nueva Pero es la iglesia Entonces Ahora Donde Lucas Va a poner Todo el acento Toda la responsabilidad De hecho de los apóstoles Pero para eso Primero nos presenta A este Jesús En su evangelio Y lo que nosotros Ahora vamos a estudiar Es justamente El evangelio De San Lucas Pablo y Juan Entonces ofrecen Un retrato Mucho más profundo Y más austero Del misterio de Jesús En los cristianos Pero creemos Que por su nítidez De sus rasgos Y por la claridad De sus divisiones La teología De Lucas Ofrece Una de las más Auténticas Y completas Expresiones De buena Nueva En las páginas Que siguen Ahora Lo que vamos a hacer Como estudio Este Nos sorprende Esa novedad De Lucas Nos sorprende Lo que Lucas Va a presentar Vamos a ver Entonces Humildemente Vamos a procurar Seguir Y vamos a procurar Explicar Todo lo que se nos Presenta hoy En este evangelio Todo lo que nosotros Podemos ir Comprendiendo Desde el pensamiento Teológico De San Lucas Como nosotros sabemos No siempre Es fácil ¿Verdad? Porque Las interpretaciones Siempre son Son enriquecedoras Son muy enriquecedoras Eso tenemos que mirarlo De una exégesis Bien 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 Profunda Hay grandes Estudiosos De los evangelios Pero con respecto A Lucas Hay grandísimos Estudiosos Sobre este evangelio Como yo le estaba diciendo Es uno de los evangelios Mejor estructurado Mejor pensado Que mayor teología Nos está ofreciendo Y bueno Aquí también Por ejemplo Tenemos Ahora que recuerdo Es la teología Del Kyrios ¿Verdad? El Señor Y cuando se está hablando Del Kyrios Se está hablando Del Señor Resucitado ¿Entiendes? Entonces Uno de los únicos Teólogos Evangelistas Que nos está hablando Ya de un principio Del Kyrios Del Señor Del Jesús Resucitado Vamos a ver entonces El intento Teológico De Lucas ¿Cuál es el intento Teológico? ¿Qué es lo que Él quiere hacer? Sobre esto Vamos a detenernos Vamos a hablar un poco En una introducción Así general De lo que Lucas Está buscando De lo que Lucas Quiere Nosotros comenzamos Leyendo Y les voy a pedir Que eso lo tengan Como un ejercicio Para ustedes mismos También Y para que se vayan Este Adentrando En estos escritos El capítulo El capítulo 1 Del 1 al 4 De San Lucas Dice Muchos Han tratado De relatar Ordenadamente Los acontecimientos Que se cumplieron Entre nosotros Tal como nos Fueron transmitidos Por aquellos Que han Sido Desde el comienzo Testigos Oculares Y servidores De la palabra Por eso Después de informarme Cuidadosamente De todo Desde los orígenes Yo también He decidido Escribir Para mi Ilustre Teófilo Un regalo Ordenado A fin de que Conozcas bien La solidez De las enseñanzas Que han Recibido Entonces Queridos amigos Con eso comienza Este es el prólogo Y esta es la invitación Que está haciendo Lucas justamente Muchos ya han tratado Dice De relatar Ordenadamente Los acontecimientos Que se cumplieron Entre nosotros Y también Yo quisiera hacerlo Entonces Esto ya nos está Hablando De una investigación De una Profundidad También En el evangelio No Él entonces Comienza a pensar Y por eso Es que todos los evangelios Tienen siempre Un camino Tienen una estructura Y cada uno Tiene una estructura Fenomenal Pero Lucas De una manera especial Por eso Para los cristianos Avanzados En ese camino De la fe cristiana Del conocimiento Del evangelio De Jesucristo Bueno Entonces Con esta primera lección Con esta Primera clase Vamos a ir entrando Con la terminología Después también De San Lucas Con la persona De San Lucas Y sobre todo Lo esencial Y fundamental Desde una exégesis Linda De San Lucas Llegar a una Teología Esencial Y fundamental Para nuestra vida Y nosotros Nos volvemos A encontrar Mañana Queridos amigos Con más Y en de Yarañ En Nuevo Testamento Y les dejo La bendición Del Señor El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y hasta la próxima Este programa Cuenta con el apoyo De la Fundación Santa Librada Esto fue Ñan de Yarañeé Con el Padre Víctor Luis Cabañas Víctor Luis Cabañas